Este video vamos a ver con el lenguaje tiene más palabras en el mundo Y de verdad que eso se va a poner interesante Porque yo creo que el lenguaje con más palabras en el mundo es el de las mujeres Mejor dicho, los hombres ni lo han descubierto Ok, todos son como... Español tiene 93 mil letras O palabras, creo que son palabras Sí, palabras, palabras, no letras, palabras Árabe, árabe es bastante grande Creo que el español es difícil de aprender O sea, por una persona que no habla español Imagínate como jugar todos esos verbos y esas cosas Y ahora entremos como al español que tienen los países Que es diferente en cada país Me encantaría aprender otro idioma y que sea así de complicado Imagínate, te voy a aprenderte 343 mil palabras para hablar chino 370 mil, perdón ¿Portugués? El portugués es casi idéntico al español Bueno, casi El inglés, wow, el inglés tiene más palabras que el español Interesante Coreano Imagínate aprender coreano, qué locura 590 mil, perdón